y yo también no me enfermo o sea que todos tenemos que pasar verdad por necesidades ya lo tenemos vamos a leer sólo ese versículo dice la palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice así y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos que pasará dice el amor de muchos se cierre sus ojos un momento Padre en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo gracias aquí está la iglesia en esta mañana que ha venido para escuchar tu palabra te ruego Señor que tomes el control de mi vida de mis labios de mi mente de mi corazón pasa un carbón encendido en mis labios en esta mañana ungeme con tu Espíritu Santo y lléname de ese aceite fresco de esa unción de ese vino nuevo permite que podamos entender tu palabra habla a nuestro corazón en esta mañana habla a tu iglesia en esta mañana necesitamos escuchar tu palabra Señor gloríficate con poder sana al enfermo levanta al débil al caído liberta al que está preso en prisiones de tinieblas rompe toda cadena todo lazo en esta mañana por tu palabra en el nombre que es sobre todo nombre te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret dele la gloria a Dios aleluya puede tomar su lugar por favor y no se me vaya a dormir gloria a Dios amén estemos atentos a lo que dice la palabra sabemos lo que Jesús enseñó cuando los discípulos le preguntaron y le dijeron maestro que habrá de aquellos días y él empezó a darles señales de lo que sucedería y dijo habrá terremotos habrá pestes hambres y Jesús les empieza a dar aleluya características de cómo sería el tiempo en los días finales pero en el verso 12 también Jesús menciona esta palabra y dice también sucederá algo muy importante y es que por haberse multiplicado la maldad escuché esto dice sucederá que por multiplicarse la maldad el amor de muchos de muchas iglesias se enfriará se apagará se disipará se opacará y todos los sinónimos que podamos encontrar de este aleluya verbo enfriar él está diciéndonos a nosotros que habría problemas que como iglesia tendríamos problemas necesidades, angustias y aflicciones y por eso es donde entra aquí el capítulo 2 de Apocalipsis y su verso 4 y 5 vaya a la Biblia por favor aleluya Apocalipsis capítulo 2 y su verso 4 al 5 veamos lo que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso gloria al Señor en su capítulo 2 bendito sea el nombre de Jesús aleluya su verso 4 aleluya bendito sea el nombre del Señor y 5 gloria a Cristo Jesús le dice a la iglesia de Éfeso pero tengo contra ti primero el Señor elogia a la iglesia y le dice yo conozco tus obras yo sé y he visto tu ardo trabajo y tu paciencia el verso 3 dice has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado es decir el Señor le decía a la iglesia has trabajado duro y sigues aquí todavía 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 están aquí pero en el verso 4 ya hay una palabra poderosa y le dice el Señor pero tengo contra ti que le dijo dice en una traducción diferente dice la traducción que estábamos leyendo es la traducción Reina Valera pero en otra traducción que es lenguaje actual dice de esta manera escuche sin embargo le dice el Señor a la iglesia de Éfeso hay algo que no me gusta de ti y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano que le parece esta traducción es lo mismo solo que en otras palabras es lo mismo que dice la Reina Valera solo que en un lenguaje actual en un lenguaje como el que tenemos ahora con palabras más claras se la voy a repetir dice sin embargo hay algo que no me gusta de ti y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano ahora si nosotros regresamos un poquito al pasado y recordamos cuando venimos a Cristo Jesús como era nuestra actitud como éramos nosotros para con Dios para con su obra cuando nosotros recientemente recibimos al Señor y empezamos a ser llenos del Espíritu Santo y empezó esa alegría y ese gozo en nuestro corazón y había en nuestro corazón ese deseo ese gozo esa unción ese fuego y había en nuestro corazón esa aleluya esas ganas de servir a Dios ese amor que había en nuestro corazón por hacer la obra de Dios por salvar las almas por predicar que cuando venimos a Cristo queríamos hacerlo todo he visto muchos que en el momento que se entregan a Cristo al otro día ya quieren andar regañando a todos porque se siente un celo en el corazón como cuando estás enamorado por eso se llama el primer amor hemos notado esto en muchas personas y a veces yo les he dicho ten cuidado a lo mejor puede ser por allí dicen vulgarmente llamarada de petate ¿sabe qué significa eso? como una palma seca usted le pone fuego en el instante es una gran llama hermosa pero a los cinco minutos o menos no queda nada ni las cenizas se encuentras y así sucede muchas veces la persona en el momento en que viene a Jesucristo todo lo quiere hacer está dispuesto a ayudar hasta mi vida voy a dar por Jesús y yo quiero barrer quiero traer las flores quiero predicar quiero dirigir quiero cantar alabanza quiero tocar la guitarra quiero tocar todo quiere hacer el cristiano reciente es un amor tan bonito como el recién casado ¿verdad? cuando muy nos casamos los que estamos casados levanten la mano los casados y las casadas no la quiere levantar ¿verdad? le da pena cuando muy nos casamos o cuando éramos novios ¿cómo éramos nosotros con nuestras parejas? ¿se acuerda usted cómo era su esposo o su novio en aquel tiempo? ¿se acuerda usted cómo era su esposa o su novia en aquel tiempo? ¿de qué manera nosotros tratábamos a la persona que iba a ser nuestra media naranja? ¿cómo es que nosotros la tratábamos? ¿cómo nosotros enamoramos a esa persona? con palabras bonitas con hechos bonitos con acciones bonitas no enamoramos nosotros a la que tenemos por pareja hoy en día con groserías o con maltratos no, 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 no no enamoramos así cuando nosotros nos enamoramos hacíamos todo lo posible por agradar a esa persona todo lo que hacíamos era para quedar bien con ella para que ella se sintiera feliz queríamos que esa persona estuviera feliz a nuestro lado ¿sí o no? pero sucede que después de un tiempo ha sucedido en muchos casos hoy en día a veces tardan más en el noviazgo que en estar casados hoy en el tiempo en que vivimos hoy tardan dos años de novios y dos meses de casados y ya están en los tribunales delante del juez en el ministerio público demandas golpes maltratos le decía primero el novio te voy a tratar como una princesa y a los dos meses de casado la tiene pero como la princesa Fiona verde y morada de tanto golpe y la otra que le crea Shrek también eso es lo más triste de la historia pero eso es lo que hoy en día se ve por todo pelean en el matrimonio no se entienden no se comprenden y le dice el uno al otro tengo algo contra ti que ya no me amas como me amabas al principio seré yo maestro coderle al que está a su lado dígale ahí te hablan usted que tiene a su esposo o a su esposa así del brazo así casi abrazando le digo ahí te hablan ahorita estás bien suavecito pero allá en la casa es bien que me maltratas ahorita como está el predicador duro y duro verdad hasta el brazo me echas hasta me dice ay mi amor que rico hueles pero en la casa hay vieja como apestas bañate y le dice ya no siento el mismo amor que tenías hacia mí cuando recién nos conocimos me decías tantas cosas bonitas que me enamoraste y ahora eres indiferente seré yo maestro hay mucho silencio en la sala diga gloria a Dios aunque sea están aquí continuamos en primero de Corintios capítulo 13 verso 4 al 7 encontramos una lectura que dice de esta manera el que ama tiene paciencia en todo dice en la traducción lenguaje actual y siempre es amable la pregunta es seguimos siendo amables como al principio el cristiano reciente el cristiano nuevo a todo el mundo quiere saludar o sea quiere pararse la puerta Dios le bendiga adelante Dios le bendiga pase la hermana adelante hermano venga y gócese con nosotros y después de un tiempo como está el cristiano con el moco caído como guajolote enfermo de gripe así entra el cristiano todo de caído si es que viene porque veo muchas bancas vacías yo he venido a predicar aquí en el pasado y yo recuerdo que estaban llenas las bancas la pregunta es donde están los que decían gloria a Dios aleluya donde están los que aquí hablaban lenguas donde están los que saltaban y danzaban en el espíritu donde está la iglesia que adoraba a Dios las bancas están vacías dice que el amor de muchos se enfriará cuando el amor permanece todavía cuando el amor está todavía en nosotros tiene que haber estas características el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable el que ama no es envidioso que más dice ni se cree más que nadie cuánta gente hay en la iglesia que se cree más que los demás y parece inmundano cuánta gente hay en las iglesias hoy que cuando la saludas o que la tienes que ir a ver tienes que hacer una cita porque tiene guardaespaldas no lo puedes ver porque es orgullosa se cree más grande que los demás mira sobre el hombro al otro a la hermana al hermano y dice no me junto con la chusma y no le da la mano al pobre al necesitado cuánta gente hay en la iglesia indiferente hoy que llega el pobre con necesidad y lo regresa con las manos vacías ah pero dice soy cristiano y voy al cielo y si habla habla pero el corazón está vacío pero estamos fríos y vacíos e indiferentes como la iglesia de Éfeso no es dice ni se cree más que nadie y no es orgulloso cinco no es grosero ni es egoísta mientras a mí me vaya bien no me importa cómo le vaya al hermano mientras yo esté bien no me interesa si al vecino le está yendo mal mientras a mí me esté cayendo bendición hay que vean los demás cómo le hacen porque yo sudo para ganármelo egoísta somos no sabemos compartir no sabemos ser agradecidos aunque llegue alguien y nos suplique que tiene necesidad cerramos el corazón porque hay egoísmo el egoísta es egocéntrico mientras a él lo vean con buenos ojos no le interesa agradar a los demás sólo quiere que a él a esa persona le agrade ese es el egoísta el egocéntrico todo quiere que gire a su alrededor dice no se enoja por cualquier cosa cuántos aquí somos enojones y explosivos como la gasolina por una cosita de nada no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho de repente vemos a nuestra pareja que está con la cara torcida y ahora que tienes es que me estaba acordando aquella vez que me fallaste pero mujer hace 20 años pues sí pero mi corazón es herido nos la pasamos recordando lo que nos hicieron hace 20 años es que me hiciste mala cara delante de mi mamá dice no aplaude a los malvados el que todavía conserva el amor de Dios en su corazón no aplaude a la gente mala sino dice a los que hablan con la verdad estamos aquí el que ama es capaz de aguantarlo todo seremos capaz de aguantarlo todo o con tantito ya estamos pero poniéndonos los guantes como somos como estamos hoy en día nos está hablando el Señor me está hablando a mí el Señor y yo estoy aquí analizando mi vida como estoy porque Dios me está hablando será que así como estoy hoy si yo cierro mis ojos y analizo mi condición actual será que lo aguanto todo si no entonces a mí me está hablando Dios es capaz de creerlo todo de esperarlo todo cualquier cosa puede venir y a veces nosotros esperamos que nos falle el vecino que es mundano pero nos falla el que es cristiano sabe que más nos duele a nosotros de que nos falle alguien de la iglesia decimos que yo esperaba que me fallara aquel porque ese es mundano pero el hermano la hermana que es mi comadre desde niña de esperarlo todo y de soportarlo todo dice el que ama todo lo puede soportar la pregunta es esa persona soy yo o si no son estas mis características y mis condiciones quiere decir que a mí me está hablando el Señor Dios quiere que haya en mí de nuevo lo que hubo un día amor dele la gloria a Dios en esta mañana a su nombre y le dice y le dice en el verso 5 a la iglesia de Éfeso por eso acuérdate le dice de cómo eras antes escuche esto por eso le dice acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios vuelve a amar a Dios y vuelve a agradar a Dios posiblemente si estemos aquí todavía tal vez somos de los que hemos aguantado la turbulencia y seguimos adentro de la barca somos de los pocos que hemos quedado todavía en la balsa y estamos afligidos angustiados golpeados de la vida nos han lastimado nos han herido tal vez alguien te ha lastimado y te ha hecho daño y está resentido tu corazón está lastimado y sucede que ya no sentimos lo mismo hermano cuántas iglesias hoy en día en todo el mundo su corazón se ha vuelto indiferente la iglesia de los primeros discípulos la iglesia primitiva dice la palabra que era una iglesia diferente tenían todas las cosas en común y partían el pan en las casas y compartían todo lo que tenían demostraban el amor que Dios había puesto en sus corazones y dice que no había necesidad entre ellos porque el que tenía compartía con el que no tenía será que es lo mismo hoy yo creo que no yo creo que no cuántas iglesias están yendo ahorita allá a la carretera y a las terminales y llevando una torta y un agua aunque sea con poquita azúcar porque no tengo mucho cuántos han llevado aunque sea el puro pambazo el puro bolillo y decirle no tengo ni oro ni plata pero esto que tengo que sea te doy cómetelo si tienes hambre cuántas iglesias lo están haciendo a cuánto nos ha preocupado en nuestro corazón en esa situación habíamos visto antes nosotros eso que se está viendo hoy acaso nosotros habíamos visto lo que hoy se está viendo delante de nuestros ojos yo creo que no la pregunta es ha movido nuestro corazón la necesidad que hay allá afuera esa es la pregunta porque si mi corazón no se ha movido quiere decir que mi corazón se volvió indiferente en mi corazón no hay amor en mi corazón no hay Dios lo que quedó en mi corazón fue una costumbre de venir a la iglesia una costumbre de venir y servir pero ya no lo hago como Dios quiere que lo haga ya no lo hago como lo hacía al principio y dice el Señor a la iglesia de Efesos lo sigues haciendo es cierto has luchado y has tenido paciencia y sigues aquí es verdad el problema es que ya no tienes lo mismo en tu corazón dice deja dice y vuelve a obedecer a Dios y deja de hacerlo malo y compórtate como el principio y si no lo haces yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar por ahí en primera Pedro dice es necesario que el juicio comience primero por la casa de Dios el juicio no empieza por los de afuera empieza por nosotros al que va a buscar Dios enderezar primero es a mí porque yo soy el que estoy llevando la palabra porque yo soy el que estoy portando su luz y él quiere que si yo voy a ser el portador de su luz lo haga bien y si no me quita la luz es terrible hermano están aquí primera corintios 13 13 13 aleluya hay tres cosas que son permanentes la confianza en Dios la seguridad de que él cumplirá sus promesas y el amor como dicen la reina Valera y ahora permanece la fe la esperanza y el amor pero el mayor de estos tres es si permanece la fe todavía si digo tengo fe de que Dios me va a ayudar tengo fe de que Dios va a bendecir tengo fe y la esperanza que tengo es que Dios va a venir y nos va a llevar que el Señor va a venir por mí pero ya no hay amor en mi corazón y el más importante es el que falta y es el amor son tres dice pero el mayor es el amor y el mayor es el que me falta por eso el problema es grande y muchos no soportaron y se fueron y ponemos la excusa es que usted no sabe el problema que me vino es que usted porque no conoce es porque usted no ha pasado el problema que a mí me vino y empezamos a buscar argumentos y por eso es que estoy otra vez y ese es el argumento de las personas que ya no están en la iglesia y que ahora están en el mundo y que ahora ya no vienen a los servicios que ya no lee que ya no ora que ya no ayuna el cristiano indiferente ya no tiene deseos de venir a la iglesia ya no tiene deseos de venir al culto ya no tiene deseos de orar ya no tiene menos de ayunar de ayudar a los demás de orar por los demás no hay amor de Dios por las almas en el corazón de un cristiano indiferente porque hay un propósito en nosotros por estar aquí el propósito principal y número uno es mi salvación y en segundo lugar la salvación de los demás pero si no hay amor en mi corazón como voy a pensar en la salvación de mi hermano y de mi vecino si ni siquiera estoy preocupado por la mía el amor en mi corazón ya no está el más importante es el amor dice el amor humano es un amor pasajero nosotros pudimos haber ofrecido o pudimos haber hecho un compromiso de amar toda la vida pero resultó que nosotros mentimos a lo mejor nosotros nos comprometimos te voy a amar toda la vida cuántos de nosotros le dijimos así en el allá en el juzgado en el registro civil cuando nos casamos cuántos le dijimos a nuestra pareja en las buenas y en las malas en la necesidad y en la abundancia en la escasez cuántos de nosotros nos comprometimos hicimos un juramento de estar con esa persona todos los días de nuestra vida hasta el día de la muerte cuántos nosotros cuántos la pregunta es cuántos hemos cumplido cuántos le dijimos a nuestra pareja nunca te voy a fallar nunca te voy a ofender siempre voy a estar contigo siempre te voy a tratar como una rosa y la mujer como un clave le dijo al marido verdad la pregunta es he cumplido no creo porque fallamos como humanos el amor humano es fallido falla lo que nosotros hemos prometido es difícil de cumplirlo la mayoría de las veces pero el amor de Dios es eterno dice Jeremías vaya conmigo Jeremías 31 3 por favor Jeremías capítulo 31 y su verso 3 vea como dice la diferencia entre el amor de Dios y el amor humano el amor que nosotros presentamos el amor que nosotros ofrecemos cuál es la diferencia le dice Jehová se manifestó a mí dice el profeta Jeremías hace ya mucho tiempo diciendo con amor pasajero así le dijo no le dijo con amor eterno te he amado y por lo tanto te alargué te prolongué te extendí mi misericordia se da cuenta la diferencia que Dios nos declara y nos dice con amor eterno mi amor dice el Señor no es como tu amor nosotros y decimos te amo Señor no te quiero fallar y al ratito y al ratito que hacemos cómo nos comportamos cuál es nuestra conducta cuando estamos aquí en la presencia de Dios somos un dulce verdad más cuando nos toca el Señor y lloramos y hablamos en lengua y queremos que en esa hora venga el carro de fuego y me lleven un torbellino como Elías si o no pero cuando vamos allá y enfrentamos de nuevo el mundo real y vemos el carácter de los demás de nuestra familia enfrentamos el trabajo enfrentamos la vida con las personas allá afuera viene el desánimo el desaliento cómo es nuestra conducta será que decimos lo mismo y levantamos la mano cuando el de enfrente me está ofendiendo y digo ay te amo Señor vecino te amo aunque me estés maldiciendo será que si lo hacemos y cuando el de allá de la calle te toca dices tú órale tú y te hace así con la mano y que haces tú sacas la mano del carro y dice Dios te bendiga así somos o también le haces sin palabras verdad pero cuánto dice una seña a cuánto nos ha sucedido que vamos porque ya voy tarde y de repente en otra mesa ay tú y llego a la iglesia y Señor cuánto te amo Jesús mi corazón se derrite por ti seré yo maestro dígale lo bueno que no vino la hermana que ella era la que le tocaba esta predicación no es para mí era para la hermana que no viene siempre los domingos con amor eterno dice yo quiero eso que el Señor le ofrece es amor eterno sabe le cuento mi experiencia a mí me da tristeza a mí lo personal y me hace llorar cuando me doy cuenta que esta es mi condición le confieso eso que a mí me hace llorar y me da mucha angustia y aflicción cuando analizo mi vida y me doy cuenta que yo soy esa persona de la que allí dice que no tiene amor y que lo que antes hacía con tanto amor hoy ya lo hago como una costumbre que demuestro otra cosa con mis hechos y luego me doy golpes de pecho y digo Señor y me aflige y le digo Señor no me quiero perder ¿sabe qué es lo más peligroso? que se pierda nuestra alma ¿acaso algún momento no te has puesto a pensar que lo más delicado y peligroso para un cristiano es en vez de terminar en el paraíso terminar ahí abajo? eso es lo más triste de una historia como esta y allí es donde me doy cuenta que en verdad tengo la necesidad de ese amor eterno y como dice vuelve y arrepiéntete porque si no voy a quitar tu candelero de su lugar o sea que ya estamos advertidos ya nos avisó el Señor y habla de nuevo a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel en el capítulo 6 verso 16 y 17 y vea como le dice al pueblo en esta ocasión el Señor porque Dios ve que el pueblo su corazón está lejos de él que a veces nos convertimos en religiosos nada más pero no somos cristianos genuinos y le habla el Señor a través del profeta Jeremías y le dice al pueblo paraos en los caminos detente en el camino párate un momento y que más le dice le dice paraos en los caminos y mirar y preguntar por las sendas antiguas cual sea el buen camino y andar por él al Señor le preocupaba la situación del pueblo de Israel porque Dios sabía que estaba mal el corazón del pueblo de Israel se había enfriado en el corazón del pueblo de Israel no había amor de Dios y le dice el Señor detente hoy nos habla el Señor hoy nos habla el Espíritu Santo a nosotros y nos dice detente cierra tus ojos y analiza cómo estás analiza tu vida haz un análisis de tu vida actual como humanos todos estamos corriendo verdad malos que tienen empresas y negocios haya mañana es lunes y le hablo fulano por favor lleva tal cosa y hay que ir a ver el otro y hay que ir a abrir temprano y hay que ir todo desesperado así es la persona que tiene muchos negocios el depósito del banco y que no me cayó la otra transferencia andamos en las carreras de la vida tal vez y llega un momento que el Señor se da cuenta de nuestra condición espiritual y nos dice alto detente por un momento y piensa porque vamos tan a las carreras que ni siquiera nos damos cuenta que nuestra vida está perdida y que estamos preocupados ya solo por el dinero estamos preocupados por el negocio estamos preocupados por todo menos por mi salvación estoy preocupado por todo menos por Dios estoy preocupado por todo menos por la salvación de las almas y por la encomienda que Dios que Dios me dio porque a mí si me ha hablado Dios fuerte en lo personal cuando me he intentado como le dijera yo la palabra desentenderme de mis como le digo encomiendas que Dios me ha dado porque Dios a todos nosotros nos dio algo que vamos a hacer en su obra a nosotros Dios nos encargó un ministerio y lo más importante en el ministerio es la salvación de las almas y yo por ver y cuidar mis intereses propios y personales me he olvidado del negocio del Señor y el Señor me ha llamado la atención fuertemente de tal manera que me ha hecho llorar que me ha estremecido cuando me recuerda el Señor a lo que me mandó y yo he cambiado el rumbo de mi vida y yo he cambiado la trayectoria y el Señor me habla y me dice acuérdate a lo que te mandé y si no lo haces mira lo que te va a pasar a lo mejor en alguna ocasión le he contado por ahí algunas cosas que me han sucedido como Dios me ha hablado a mí en lo personal y lo que me ha mostrado Dios que me pasaría si yo no cumplo con lo que Él me mandó hacer y es esto predicar la verdad predicarle a la gente lo que necesita oír no lo que quiere oír porque hoy las iglesias quieren predicadores que le prediquen para que le endulce el oído y que todos he ido a iglesia donde cuando el predicador está predicando toda la iglesia hasta salta y dice amén 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 pero que le están predicando este año 2024 otro carro viene para ti y viene un H&M y viene otro terreno y vas a tener esto y este barco y un avión y el pueblo hasta en las bancas se suben gritando amén 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 ese preacher quiero ese predicador me agrada pero cuando viene un predicador que le dice estás en pecado arrepiéntete porque el fuego te espera y estamos de dónde sacaron ese pelón de dónde trajeron ese predicador que no me está profetizando nada bueno decía Israel querían un profeta que le dijera cosas buenas pero si estaban mal y cuando les profetizaba le decían no ese ese profeta no lo queremos échenle piedra y allá iba Jeremia para cárcel de vuelta encarcelado hermano pero si Dios está preocupado por mi salvación cómo está mi condición cómo está mi corazón hoy en día cómo estoy actuando cómo estoy viviendo cómo estoy haciendo la obra de Dios lo estoy haciendo como lo así al principio lo estoy haciendo con amor con alegría cómo estoy haciendo el trabajo en la obra de Dios o lo estoy haciendo a medias estoy trabajando para Dios pero a medias mi corazón es indiferente se ha vuelto duro insensible no hay sensibilidad en el corazón antes lloraba en la presencia de Dios hoy no me sale pero ni una lágrima de cocodrilo cuando el corazón se vuelve duro ya no sentimos nada podemos estar aquí pero no sentimos nada y decimos ay esta hermana no se cae hasta bla 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 hasta nos caen mal los demás que están sintiendo la presencia de Dios porque nosotros no sentimos nada porque nuestro corazón ya se puso duro como piedra y ahí es donde habla el Señor y dice hey ten cuidado ten cuidado observa por dónde vas mira el buen camino y vuelve y ellos dijeron no andaremos dice puse también sobre ustedes satalayas que les dijeran escuchen el sonido de la trompeta y ellos dijeron no escucharemos eso es lo más triste del pueblo israel que no aceptaron la palabra que no aceptaron el mensaje que no aceptaron la exhortación y que no aceptaron el consejo Dios está esperando que yo hoy acepte el consejo que hoy vuelva que si yo soy a esa persona que Dios le está hablando yo soy el que necesito venir ahora mismo al altar correr y decirle Señor soy yo mi corazón ya no es el mismo ya no te amo como antes ya no siento lo mismo que sentía antes mi corazón Señor se ha enfriado yo soy al que le estás hablando Dios quiere gente con ese valor que reconozca su condición que reconozca de dónde ha caído y que vuelva y se arrepienta dice antes que Dios venga y corte la luz de la vida que Él nos ha puesto pero la pregunta es que estoy esperando estoy esperando a ver si es verdad que Dios lo va a hacer antes de comprobar si Dios va a quitar la luz mejor corro y vengo y le digo Señor no quiero ser esa persona que era al principio quiero ser ese servidor que era al principio que todo lo hacía con amor hoy Señor las cosas las hago de mala gana hoy mi cara está torcida hoy decimos si está sujeta mi pareja pero sujeta larga todo el tiempo no estamos sujetos a la palabra sujetos a Dios no estamos sujetos al mensaje no estamos sujetos al consejo no estamos viviendo una vida a nuestra manera llevamos un evangelio a nuestra manera y a nuestra conveniencia y si quieren y si no también todavía así decimos si quiere el pastor si no pues no voy pues si la salvación es para mí pues si el bien es para mí Dios seguirá siendo Dios el problema es para mí la iglesia seguirá estando allí el problema es para mí ponte de pie por favor yo veo que está bastante grande el altar yo no sé si cabemos si es a mí que me habló Dios en esta mañana yo soy el que voy a estar aquí si mi corazón es ese que Dios ha hablado hoy que ya no es el mismo entonces yo soy el que necesito venir decirle al Señor soy yo al buen entendedor pocas palabras ven y renueva tus votos con Dios y dile Señor mi corazón se ha vuelto indiferente por todas las cosas que me han pasado por lo que sea ya no soy el mismo ya no soy esa persona que te amaba Señor ya no soy esa persona que tenía celo por las almas por la salvación de los demás ya no me interesan los demás ya no me interesa mi vida soy yo esa persona mi corazón está frío ven y dile al Señor yo necesito de nuevo esa experiencia dile al Señor yo soy esa iglesia Señor indiferente ven y reconcíliate con Dios Él dice ven Él dice a la iglesia de Éfeso ven arrepiéntete y haz las obras de nuevo porque si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar porque voy a esperar que Dios me quite la vida porque voy a esperar de que Dios me lleve a una cama porque voy a esperar que Dios trate conmigo fuertemente cuando hoy con palabras yo puedo entender el Señor está aquí háblale Él está aquí dile Señor soy yo el que ha caído de tu gracia vamos soy yo dile el que ha caído de tu gracia hoy puedo danzar con libertad porque soy su hijo porque soy su hijo hoy puedo danzar con libertad porque soy amado porque soy amado ooooh ooooh